¡Vente! ¡No, no, no! ¡Te caes, te caes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me acuerdo! ¡Caelita, dame un libro, por favor! ¡Dame un libro, mija! ¡Ajá! ¡Dame un libro, Caelita! ¡No, no, 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 no! Todavía no estoy lista para tu cuarto. ¡Dale el libro, papá! ¿Cuál libro te vas a dar? A, B, C, D E, E, F, G ¿Cuál libro no vas a dar a papá? En el libro no alcanzas. Está muy chuparrita. Está muy chiquita. ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Dale a este, papá! ¡Dale, papá! ¿Me lo ves? ¡Caelita, ven! ¡Yo te lo leo, ven! ¡Ven! ¡Ay, quiero estar allá arriba! ¡Sí le gustó su cama! Eso le gusta, eso quiere decir que le gustó su cama. ¡Le gustó su cama! Y estar cerca de sus libros. Está leyendo el libro ese, como dice... ¡Asi, azi! ¡Good night, baby! ¡Asi, azi, azi! ¡Vamos a un día! ¡Asi! ¡Asi, aci! ¡Asi, aci! ¡Asi, aci! ¡A, B, C, D! ¡E, F, G! ¡Au! ¡Au! ¡A, B, C, D! ¡A, B, C, D! ¡A, B, C, D! ¡A, B, C, D! ¡Así, pues! ¡Caelita, dame un libro, por favor, hija! ¡A, B, C, D! ¡Oops! ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Ach, B, C, D! ¡Ach, B, C, D! ¡Ok! Kailita, vámonos Vente, ya vámonos, de veras Vámonos ya a bañar Mira, vámonos ya a mimir Vámonos ya a mimir Bye Bye Ay, tu cuartito Está bien bonito tu cuartito, mija Chiquitita, tan preciosa Está bien bonita esta niñita, Kailita Bravo Vamos con mamá Uno, dos, tres, cuatro 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 Uno, bravo Vamos con mamá Más Otra vez, subete bien Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Casi te caes, Kaelita Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bravo Mami, ¿dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¿Sí? Dijo, mami Vámonos a bañar, hija Oh, por eso te vas a subir allí por la leche, ¿verdad, hija? A ver, ¿te ayudo? Dame la mano, ¿te ayudo? No, que ya se sabe bajar Sí, pero sí se sabe bajar todo A veces no sabe que está en la mera orilla Y, mira, se va a caer ahí al lado Sí, sí ¿Me das leche, hija? Dame leche Dame leche Dice que no Dame leche, mueve su cabecita que no Dice Dame leche Dame leche Oh, ya tiene harta hambre, mi gordita Ya tiene harta hambre, mi bebé ¿Tienes mucha hambre, hija? Dame leche Creo que no le gustó esa leche ¿Sí te gustó la leche, hija? Rica ¿Qué? ¿Y aquí? Oh Vaya, sí Vente, hija Vámonos Vámonos, gordita ¿No te gusta ir? ¿Ah? ¿No te gusta ir ese? Sí me gusta, pero no combina